NOTICIAS 3.0 Y como ustedes sabrán, la cuarentena se sostiene con dinero y dinero no hay, aparentemente. Porque quizás Rodolfo Trever tiene una aposta de dónde está la plata para sostener la economía de este país. Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes Gustavo, Romila, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien. Bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Alguna o no? Con cifras de desempleo angustiantes, ¿no? Hoy se dieron a conocer las cifras del primer trimestre, que cuentan 10,4% de desempleo superior al primer trimestre del año pasado. Siempre la economía, los datos estadísticos se comparan en igual periodo anual porque estacionalmente hay diferencias. Entonces, el dato es negativo, es 10,4% superior y encima hay que tener en cuenta que la cuarentena arrancó en la segunda quincena del último mes calculado. Quiere decir que los datos venideros serán seguramente peores y más alarmantes que los actuales, ¿no? Sí, sí, porque vamos de mal en peor, o sea, la situación claramente no está mejorando, así que si estas son las primeras previsiones, no queremos ni imaginar lo que va a ser después. No, y si uno va a la estadística, digamos, del Ministerio del Trabajo y sobre los primeros meses del gobierno sin pandemia, también venía perdiendo a razón de 40, 50 mil puestos mensuales. Mestruales, iba a decir. Así que, bueno, sí. Bueno, está bien, tiene que ver con el mes, pero no es necesariamente. Seguí porque ya se le fue la cabeza para otro lado. Bueno, sí, mejor continuamos con la columna. Estos datos alarmantes de desempleo se suman a 26 mil comercios en todo el país que sufrieron los daños de la cuarentena, se suman a la crisis económica producto de que no hay presupuesto, producto de que lo que se tenía presupuestado para emitir de billetes ya superó, en la mitad de año superó lo que estaba proyectado anualmente, el presupuesto en salud se fue, se comió parte de las partidas que iban hacia otros sectores, la ayuda social que tuvo que salir a hacer el gobierno fue superior ampliamente a lo que tenía presupuestado, por lo tanto, pareciera ser, pareciera ser que la crisis económica es terrible. Esto se suma a la decisión del gobierno de pagar los sueldos, tiene como consecuencia la decisión del gobierno de pagar el aguinaldo en cuotas de los trabajadores estatales. A los privados ya los empresarios privados se han encargado de, bueno, hacerles pagar el ajuste económico. Y a los estatales parece que le viene la hora, le llegó la hora de empezar a pagarlo. Sin embargo, porque nosotros tocamos la economía de esta manera, mirando sus causas políticas para que se entienda bien, sin embargo, la economía no está en una gran crisis como la pandemia puede mostrar, sino que la plata está, pero se encuentra en otras manos. La plata se encuentra en las mismas manos que se encontraba antes y la plata y la ganancia se la están llevando sectores que no tienen que ver con el interés popular, que no tienen que ver con el trabajador, la trabajadora, con los sectores productivos. Hay un circuito en la economía que sigue funcionando y que no tiene que ver con el que afecta directamente a nosotros, a cada uno de los argentinos en su poder adquisitivo. Y este es el punto central que quería tocar hoy para mostrar claramente cuál es el lugar donde debe apoyarse el gobierno, cuál es el lugar donde tiene que ir a tocar los intereses, si es que quiere salir de esta crisis económica sin que se dañe más aún al pueblo argentino que venía extremadamente dañado de cuatro años de macrismo y de décadas de libre mercado. Vamos a dar algunos datos solamente para que se entienda el porqué de lo que venimos anunciando. Hoy en día la base monetaria del país, la base monetaria ¿qué es? La base monetaria es todos los billetes emitidos que están en manos de públicos y en caja de ahorros, no solamente de empresas, en cuentas corrientes de empresas, sino en caja de ahorros de personas, de particulares, y los billetes físicos que están en la calle. Todo eso, todo eso son dos billones, cien mil millones. Es un dos con doce ceros detrás. Es mucha plata. Pero, seiscientos mil millones de pesos, seiscientos mil millones de pesos de esos dos billones que quieren decir algo como el 28% del total, casi un tercio, más de un cuarto del total, lo tienen en manos los bancos. Son propiedad de los bancos. Ni siquiera es plata que nosotros le dimos a los bancos para que la guarden. No, ese monto es mucho mayor. Esta plata que te estoy diciendo, los seiscientos mil millones de pesos, es plata de los bancos, de las entidades financieras. Plata que hicieron tomando y prestando, con la tasa de interés que le paga el Banco Central, tomando y prestando, es plata que ya es de propiedad de los bancos privados y públicos. Esa plata, esos seiscientos mil millones de pesos, es el 28% del total de la plata que se maneja en el país. Después hay un dato más grande, que es que la plata que los bancos toman, hay una plata que los bancos toman del público y quedan en razón de crédito. Esa plata, Gustavo Romina, esa plata son dos millones, setecientos mil millones. Es superior, es superior a la base monetaria total del país. El dinero que los bancos toman y prestan. Es mucha, mucha, mucha cantidad. Sí, 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 sí. Bueno, el problema que está es, esto es lo que muestra, digamos, el sistema es una economía financiarizada, digamos, y no productiva. Claro. Así es. Ese es el dato que hay que tener en cuenta, porque te muestra, digamos, el desfasaje entre la economía real y, no quiero decir la timba, pero los que prestan y venden papeles. La circulación. Sí, sí, entra dentro de todo, porque que te den un préstamo es normal, digamos, pero mucho de eso hay timba. De hecho, las LELIC andan en 52 mil millones de pesos mensuales. ¿No? Que lo daba... Sí. Dale. Con una tasa de interés del 40% que todos creíamos, que nosotros creíamos, bueno, ahora cambia el gobierno, se va el tirano de Macri y la tasa de interés va a bajar abruptamente a tasas que tienen que ver con el marco internacional, que son tasas nulas hoy en el marco internacional. Sin embargo, seguimos teniendo una tasa del 40% de la LELIC, que es solamente un poco inferior a la que pagaba el macrismo. Claro. Y es exacta la conclusión, el análisis político que haces, Gustavo, que haces, Romina, sobre que lo que queremos mostrar con estos datos es que la economía argentina, a la parte que sucede en el mundo, está volcado a lo financiero, está volcado a la especulación, está volcado al lucro sobre la ganancia, está volcado a algo que no genera trabajo, que no genera producción. Por eso, ahí está Luis, de las grandes crisis, de las grandes crisis económicas de las últimas décadas. Esa es la crisis del Lehman Brothers, esa es la crisis de la Rusia, antes de asumir Putin. Esas son las grandes crisis económicas, esa es la causa principal, de las grandes crisis económicas del mundo en las últimas décadas. La total financiarización de su economía y no pasar nunca, no haber un modelo que los pase a la economía real. Claro. Claro, claro. Toda esa plata está en el aire. Claro, pero además, también lo que está explicando Rodo, digamos esto de que tiene, este modelo de financiación tiene un límite, porque esta crisis que arranca en el 2008, no es resuelta, digamos, en su momento, digamos, nosotros no la vimos, porque acá, en el 2012, 2013 se hicieron, se tomaron políticas anticíclicas que permitieron que la economía argentina, sobre todo en 2014, no cayera. ¿Qué fue? Se produjo, digamos, una caída, pero zafa, pero no se sintió acá, pero a nivel mundial fue muy grande. En ese momento, la política de los bancos centrales, sobre todo europeos y norteamericanos, fue imprimir más billetes y tirar más leña al fuego, porque también se fue a la más financiarización de la economía global. Entonces, eso no fue resuelto, fue pateado para más adelante. Para ahora. Exactamente. Vos fijate que después de seis años, hoy eso también está en tela de juicio. Entonces, la pandemia, lo único que está haciendo es hacer reventar por el aire todo este sistema. Claro. Porque al no tener economía real, los tipos no tienen qué basarse, porque no hay nadie que pague. Claro. Pero bueno, vamos rodó. Cada vez más pobres. Así es. Y no solo eso, no solo eso, que se generan todos los problemas económicos, sino cuando es, cuando hay oportunidad de una emergencia, cuando hay una emergencia social, ni siquiera ahí, ni siquiera ahí muestran un costado humano. ¿Por qué? Porque no hay costado humano. No hay costado humano. No existe el capitalismo del rostro humano. No existe el mundo financiero. Solidario. Lo único que existe es el capitalismo salvaje de acumulación y depredación de las economías y de los puestos de trabajo. Lo que sucede con esa masa de guita que hoy la Argentina tiene en el mundo financiero, que es superior a la base monetaria, a la cantidad de plata que tenemos todos los argentinos, es que se presta, los bancos la toman al 30%, que es la plata que ustedes, Gustavo Romina, a la plata que acceden si ponen un plazo fijo, si tienen la suerte de poner un plazo fijo, de que les sobran las mangas. 30%. 30%. Y a su vez los bancos cuando dan crédito tienen una tasa mínima que hoy en día, o la tasa de piso de ahí para arriba. Pero la tasa de piso, que es la que marca al Banco Central como tasa de política monetaria, es un 40%. Por lo tanto, tienen un split, lo que se llama la economía split, que es la diferencia entre la plata que te dan y la plata que los bancos dan, la ganancia, solamente por el paso de mano. No es que están laburando, no es que están poniendo su fuerza de trabajo en generar una producción para tener ganancia, sino que solamente, ganan un 10% solamente con tomar y prestar. Ese 10% de esta bolsa de plata de 2 billones, 700 mil millones de pesos, ¿saben cuánta plata es en un año? No. 270 mil millones de pesos, que es lo que está proyectado de mínima. Te estoy hablando de base porque solamente todo toma la tasa de interés de base, de ahí agarran para arriba. De base, tienen proyectado ganar este año 270 mil millones de pesos, que es un 45% de la plata que tienen en pesos presentadas en el Banco Central. Quiere decir que van a tener una ganancia del 45% de piso, de mínima, por ahora, mientras que todo el mundo productivo, toda la economía real en cuarentena, en el medio de la pandemia, está cayendo. Mientras que el PBI argentino tiene proyectado caer entre un 6 y un 8% este año, el mundo financiero, alejado totalmente de la realidad, va a ganar un 45%, superior aún a la inflación interanual publicada últimamente por el INDEC, que hasta mayo, que hasta mayo era del 43%, quiere decir que el mundo financiero tiene ganancias, tiene ganancias y sigue teniendo acumulación a pesar de la pandemia. No se toma cuarentena, no hay cuarentena para el mundo financiero, no hay cuarentena para la especulación. Y esa cantidad de plata, ¿por qué tenemos que hacer foco en eso? Porque esa cantidad de plata es la cantidad de plata que debería tener el Estado a disposición para hacerle frente a la emergencia y para reactivar la economía una vez superada esta. Claro. Claro, exactamente. Pero además que también lo que demuestran todos estos números es la creciente e inmensa diferencia que hay entre lo que es la economía popular, o sea, el mercado interno, lo que nosotros podemos percibir como trabajadores y lo que sucede por encima nuestro y a costa nuestro. O sea, estos números justamente lo que hacen Rodo es acercar todo este mundo inmenso y feroz a la gente que no tiene idea de por qué muchas veces hablamos de los bancos, de la especulación y demás. No es solamente Macri tiene un offshore, estamos hablando de esto que es terrible. Así es, así es, por eso es necesario mostrar estos números porque si no cuando se escucha la organización del comercio exterior, la importancia que tiene el caso Vicentín, la importancia de la logística del comercio exterior, la importancia de volver a tener nuestros puertos, la nacionalización de la banca, la administración del ahorro argentino, parecieran que fueran consignas de antaño y que fueran viejos anhelos peronistas, socialistas, pero no se toma en cuenta el impacto real que tiene para el hoy en día. tener esa cantidad de plata y esos sectores en manos ajenas genera un impacto danino terriblemente grande para el país. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, les voy a tirar un número más, una comparación más para que se siga nutriendo el análisis político sobre estos datos que hoy en día está en debate, está paralizado el debate sobre el impuesto a la riqueza que causó un montón de revuelos asiáticos porque decían bueno, ¿cómo le van a sacar un impuesto? Es mucha plata. Lo que se calculaba de recaudar por el impuesto a la riqueza eran 3.000 millones de dólares. Esos 3.000 millones de dólares eran recaudados en un año y eran un total de 220.000 millones de pesos al tipo de cambio de hoy que son 73 pesos. Ese monto es inferior al que anteriormente nombramos de 270.000 millones de pesos que los bancos solamente van a ganar de mínima por tomar la plata y prestarla. ¿Se dan cuenta la incoherencia que hay, la incoherencia política que hay en dejar liberado ese mercado a la banca privada? Esta definición política fue la que motivó que el 25 de marzo del 46 antes de que asumiera Perón aún como gobierno mandó a nacionalizar los depósitos bancarios con la ley decreto 12.962 nacionalizó los depósitos bancarios no sacándole la plata a la gente sino que pasando la administración nacional ¿para qué? Para que esa plata esa diferencia entre el tomar y prestar para que esa bolsa de plata que es enorme quede a disposición del Estado para reactivar la economía y con ello ¿qué se hizo? Se compró bucles se compró grúas se compró tractores se compraron bienes de capital para después empezar a producirlos dentro del país y lo mismo se hizo con la vuelta de Perón en abril de 1973 se volvieron a nacionalizar los depósitos bancarios porque ese capital inicial es la base de cualquier proyecto nacional es la base de cualquier proyecto de industrialización es la base de cualquier proyecto que quiera levantar al país ¿por qué? porque es el ahorro de los argentinos ¿con qué nos vamos a levantar? ¿con qué vamos a levantar a la patria argentina si no es con el mismo ahorro del pueblo argentino? así es exactamente rodó brillante brillante ayudo un montón todo esto así que todas las semanas esperamos la columna económica de martes y jueves de Rodolfo Trever justamente para tener estas nociones que como decíamos ayudan un montón a pensar y a reflexionar al respecto así que gracias Rodo siempre por ser tan claro gracias a ustedes Gustavo Romina muchas gracias y les mando un abrazo grande dale abrazo grande nos vemos el jueves si si hasta el jueves por esta batiseñal un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande Gracias.